Esto que yo relato y que lo digo desde el punto de vista de un gremio industrial y privado le pasa a todos los trabajadores del país, porque quizá cuando se implantan este tipo de modelos los primeros en verse afectados de la actividad industrial, porque se pasa una actividad meramente especulativa lo que en una época, si estará en el 24 de marzo del 76, lo que se llamó la patria financiera bueno, más o menos lo mismo, se privilegian las finanzas, se privilegian las ganancias especulativas y se tira bajo el trabajo. Nosotros creamos la mesa de agrupaciones políticos sindicales de la Ciudad de Buenos Aires y la creamos con un solo objetivo, el de recuperar el modelo económico, el modelo de inclusión el modelo que teníamos anterior a la última derrota electoral y con eso establecemos nosotros nuestro compromiso de trabajar para eso pero también lo hicimos con otro objetivo, de pedirles a todos los compañeros que sean candidatos la unidad. Entendemos que no hay posibilidades de que el peronismo de que el peronismo tenga un triunfo electoral si evidentemente no deponemos actitudes personales o actitudes sectoriales. Este experimento oligárquico como lo caracteriza Guillermo está encontrando límites, está encontrando límites al desarrollo de sus políticas está cada vez haciendo apuestas más fuertes en el manejo de la economía sin medir las consecuencias sociales que provocan. Cuando estamos llegando a tener un país que la rentabilidad en dólares solo por llevar la plata al banco es del 1,5% por mes 1,5% por mes en dólares. Si alguien puso un millón de dólares el 2 de enero se ganó 104.000 dólares el 2 de mayo. Fuerte, fuerte. Para sostener eso, que el presidente de Banco Central lo ha transformado casi en una cruzada y casi, casi en sus declaraciones festejó la crisis de Brasil porque eso le creaba incertidumbre en el mercado respecto al valor del dólar. Lo dijo. El deslizamiento del dólar es una inmediata remarcación de precios de alimentos. Sin embargo, el presidente de Banco Central le pareció que eso era bueno. Y para sostener esta rentabilidad en dólares, el ministro de Finanzas dice que va a tomar 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Que está preparando los papeles para salir al mercado a tomar 20.000 millones de dólares. Quiero decir, estos planteos, estos planteos de una rentabilidad en dólares desmedida de un presidente de Banco Central que se alegra que hay volatilidad cambiaria sin medir el impacto en precios y un ministro de Finanzas que dice que hay que tomar 20.000 millones de dólares como la cosa más natural del mundo. Están colocando a la Argentina en una escala de vulnerabilidad económica grave cuyo desenlace solo puede recaer sobre salarios, jubilaciones, poder adquisitivo del pueblo. La unidad ya está en curso. La unidad es un río que corre muy profundo que es el que ha obligado a las organizaciones sociales a trabajar en común que es el que ha obligado a los sindicatos a generar la unificación de la CGT la unificación de la CGT con las organizaciones sociales la unificación de la CTA que es el que ha obligado a que el día de la marcha contra el 2x1 hubiera una y nada dos marchas ¿sí? al río por abajo está lo único que tenemos que hacer desde la política es darle el cáncer, darle el canal y transformarlo en la máxima unidad en la acción en el plano político o sea, no es que es una unidad que se construye intelectualmente al río por abajo está y yo creo que va a ser alta traición cualquiera que quiera crear un cuarto, un quinto, un sexto espacio porque va a ser funcional a esa liberación el experimento oligárgico evidentemente está fracasado es un cadáver insepulto que si se sigue sosteniendo en el tiempo el olor cada vez va a ser más descompuesto y en su desesperación va a ir por el modelo sindical va a ir por los convenios colectivos de trabajo va por la exclusión estructural y definitiva de más de un tercio de argentinos y va por 8 de cada 10 argentinos que no están llegando a fin de mes de la población económicamente activa esto lo dicen claramente las estadísticas de ellos mismos o sea, el gobierno acaba de reconocer que una familia tipo necesita mil pesos por día para poder vivir dignamente es decir, 30 mil pesos por mes el INDEC reconoce que la mitad cobra menos de 10 mil el 30% cobra menos de 30 mil es decir, que solamente el 20% estaría llegando a fin de mes 8 de cada 10 trabajadores no llega a fin de mes incluso sumando 2, no llega ahora bien donde se ve la crueldad de esta oligarquía es en la ciudad de Buenos Aires ¿por qué? porque Roberto administra un distrito que es más grande que la ciudad de Buenos Aires y tiene 2 millones y pico de habitantes la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones ¿sí? Roberto lo tiene que administrar con 6 mil millones de pesos por todo concepto la ciudad de Buenos Aires tiene 174 mil millones de pesos lo que ustedes escuchan 174 mil millones de pesos a pesar de este presupuesto monstruoso el propio índice de estadísticas de la ciudad reconoce que en el último cuatrimestre del año pasado la pobreza creció del 13 al 18% 18% de pobres en la ciudad ¿saben cuánto es el presupuesto de desarrollo social de la ciudad? 8 mil 200 millones de pesos es como si yo sumara todo el presupuesto de Matanza y todo el presupuesto de Matanza y todo el presupuesto de Matanza 8 mil 200 millones de pesos solo para que no haya pobres en esta ciudad que no crea puestos de trabajo que el único que ha creado es el distrito tecnológico en Barracas donde lo único que hicieron las empresas fue ir a refugiarse ahí para no pagar impuestos y no crearon un solo puesto de trabajo no hay ninguna política para asistir a las pymes que ahora están en bancarrota producto de la presión tributaria producto de la importación descontrolada producto de la reducción de las celes podría perfectamente en la ciudad haber una política contracíclica a la política que toma el gobierno nacional sobra la plata sobra y encima se endeuda con ese presupuesto tenemos 4 mil millones de dólares de deuda disparate yo creo que la ciudad muestra de cuerpo entero la crueldad oligárquica que tienen estos tipos ¿hay chance de poder ganar? yo creo que sí hay muchas chances hay chances porque el propio equipo de gobierno está dividido de hecho los radicales se están rompiendo al Chilice no está muy contento con Carrión tampoco creo que lo esté la gente de Ritondo yo creo que en las huestes de Pro hay mucho debate y deliberación y aparte mucho descontento de los sectores medios ni les cuento si producto de la crisis en Brasil caída de tasas caída de real los capitales golondrinas empiezan a tomar el paro de la región y ocurre respecto a contagios dentro de la Argentina con los 900 mil millones de mangos que están timiando no le van entonces todos los que fueron el primero de abril a apoyar al gobierno son los primeros que van a salir a decir que se vayan todos ojo ojo estamos en las vísperas de grandes tormentas estamos en las vísperas de grandes convulsiones que no genera al pueblo que son las contradicciones que ellos mismos generan con su trampa económica con su expedimiento fracasado como diría Guillermo entonces la unidad que necesitamos es una unidad mucho más fuerte que un simple episodio electoral la política tiene su propia dinámica como la vida y pasaron cosas que no estaban previstas los economistas los llaman los cisnes negros una serie de pavadas pero pasaron cosas que no tenían que acontecer y una de las cosas que no tenían que acontecer era que en Estados Unidos ganara el que no tenía que ganar porque ganando el que no tenía que ganar Estados Unidos se empezó a administrar el comercio exterior lo primero que pasa en términos políticos en la Argentina es que se deprime Macri porque los que éramos el pasado pasamos a ser el futuro el mundo ha cambiado el mundo que va a recibir nuestro cuando volvamos al gobierno y nos toque a administrar las cosas públicas atendiendo al bien común es un mundo absolutamente distinto y por lo tanto las preguntas que se vienen son distintas y las respuestas las tenemos que encontrar entre todos y en esto de encontrar entre todos las respuestas necesitamos recuperar algunos conceptos de nuestra doctrina y de nuestra construcción metodológica que a veces por no tenerlos presentes nos llevan a no generar las tácticas electorales correctas porque no devienen de una construcción de conocimiento correcto lo primero que tenemos que plantearnos es que en general los que estamos acá o los que van a ser candidatos o los que pretendemos que sean candidatos tienen que tener claro que van a ser esclavos de nuestro pueblo libre y muchas veces nos hemos equivocado en esa dirección y el general Perón lo decía con precisión miren los dirigentes y los funcionarios son esclavos del pueblo libre el pueblo libre está ahí y los esclavos están de este lado y por lo tanto los esclavos no pueden tener el conocimiento lo que tienen el conocimiento es el pueblo libre por lo tanto si el pueblo libre es el que tiene conocimiento nadie de este lado puede venir a bajar línea y si ninguno de acá viene a bajar línea lo que viene es aprender con H en el medio incorporar conocimiento y si realmente la construcción del conocimiento deriva en un modelo de desarrollo no hay modelo de desarrollo que no sea aprendido por los dirigentes sindicales y los dirigentes empresariales no es posible pensar que en un modelo de desarrollo peronista el Estado lo que va a hacer es penetrar en las organizaciones sociales sindicales o empresariales para explicar de a cada una de ellas lo que hay que hacer nuestra construcción del conocimiento que deviene de los colectivos y por lo tanto la derivación que de ellos se da cuando los funcionarios son esclavos de los pueblos libres es que el Estado es el que receta lo consensuado en este caso hablando de economía entre el movimiento obrero organizado y los empresarios y lo que cuta no al revés fíjense como sencillamente ya no es necesario discutir el rol del Estado porque tenemos claro cuál es el rol del Estado en la doctrina peronista y en la formulación de los modelos de desarrollo que se dividen de esa doctrina lo que tienen que hacer los funcionarios es escuchar y esto es lo que venimos a hacer cuando venimos a hacer esto a escuchar y no a enseñar aprendemos y cuando aprendemos lo que ejecutamos es el conocimiento colectivo ¿qué necesitamos? que el conocimiento colectivo se exprese para esto lo que hacemos simplemente en nuestro país es a lo largo y el ancho del mismo es de alguna manera repetir las mismas preguntas para que ustedes tengan claro que van a ir emergiendo las respuestas y que en algún momento esas respuestas van a ser aplicadas en un plan de gobierno que no es otra cosa que los proyectos programas y planes que articuladamente terminamos definiendo el modelo y esto es lo que necesitamos construir la vuelta de nuestro movimiento a la conducción de la nación nos va a encontrar como ya lo tenemos en el mundo de hace algunos años atrás atravesando la tercera guerra mundial lo dijimos nosotros lo dijo Cristina lo dice su santidad y me parece que ahora ya no hay ninguna duda de que el mundo está atravesando la tercera guerra mundial en esto de atravesar la tercera guerra mundial sí hay un tema diferencial porque esta tercera guerra mundial no es la apropiación de un pueblo del territorio de otro pueblo esta tercera guerra mundial se define en la actitud de un pueblo por apropiarse del trabajo de otro pueblo se define